bueno gente llegó el momento de hablarte de mi experiencia en esta nueva pool voy a decirte cuánto he ganado fíjate que solamente tengo 10 plop nuevo también estoy farmeando con los plop originales también quiero hablarte de esa experiencia qué tal me ha ido si se puede usar si se pueden sincronizar ambos plop es decir si tú puedes al mismo tiempo farmear con los plop originales y a la vez farmear en otra pool con los nuevos plop así que aquí voy a mostrarte también lo fácil que tú puedes unirte a una nueva pool en este caso yo me fui con esta que vamos a decir que es la más que veo como que la que mejor está hasta este momento y tú no estás atado a ningún contrato ni estás obligado a estar en una pura específico tú puedes probar las porque a ti te dé la gana lo único es que necesitas un mollo para cambiarte entre una pura y otro pero space pool me llamó mucho la atención yo vi que esta fue la primera que estaba al día en esto de chía y también estaba lista una vez que ya sortaron los protocolos de pool pues éste estaba lista para tú unirte de una vez y lo hicimos fíjate también algo que me llama la atención y el por qué yo diría que los que tenemos plop originales debemos ir creando los nuevos plop por esta sencilla razón si tú tienes la suerte de conseguir un bloque recuerda que de ese bloque te pagan a ti directamente 0.25 un chía y aparte de que te tienen que pagar esto a ti de este de este de los 1.75 que se reparten entre los demás usuarios también de aquí tienen que darte la parte que te corresponde por el espacio que tú tengas en la pool esto es bueno porque yo estoy en core pool desde que literalmente desde que salió y yo nunca he recibido este es un premio de 0.25 y con las nuevas pool ya tú vas a poder en caso de que tú tengas la suerte de ganarte un bloque pues te va a tocar una tajada más grande del pastel porque vas a tener el 0.25 y aparte también tiene que darte tu comisión por el espacio que tú tengas en este caso yo tengo aproximadamente ciento a 146 tv by que sucede que yo lo que estoy haciendo es que estoy creando los nuevos blogs con el espacio de almacenamiento que me queda no es que yo voy a borrar mis blogs originales de una vez para nada porque si te fijas acá yo estoy ganando en core pool estoy ganando 0.03 chía por día y eso es más que lo que está pagando en este momento es pay pool porque al no tener tanto espacio ellos tienen que seguir creciendo y a medida que van creciendo pues lógicamente esto hace de que tu pago sea mayor y de hecho te lo voy a mostrar más adelante porque vi que un usuario tiene literalmente el mismo espacio que yo tengo en space pool y está ganando menos que yo está ganando menos de lo que yo gano en core pool pero primero para unirte es sencillo más fácil de ahí no se puede simplemente tú copias esta esta dirección este vamos a decir el servidor de ello tienen varios servidores uno para europa un servidor para asia y un servidor para eeuu y latinoamérica que sería este eeuu y latinoamérica y europa sería este y hacia el de abajo también tienen una guía te muestran lo fácil que tú puedes unirte a una pool pero es tan sencillo como que mira tú copias esto que está aquí los copias y vamos a simular que voy a crear que me voy a unir a la pool le das aquí agregar y aquí legal agregar plot n ft y aquí copias la url o la dirección del servidor también si quieres hacerlo en solitario por ejemplo si tú tienes un peta y dices bueno pues yo a mí no me interesa unirme a una pool pues puedes hacerlo y si después cambias de idea pues también puedes unirte a una pool y esto lo bueno esto lo bueno de tu poder crear los nuevos prom que tú tienes flexibilidad en cuanto a unirte a la pool que a ti te dé la gana y tienes flexibilidad también de que si te da la gana en un futuro de cambiarte de una pool a la otra lo puedes hacer y si te da la gana de farmear en solitario también puedes hacerlo no pasa nada si solitario marcas aquí y si te quieres unir a una pool le das aquí necesitas un mollo le da a 0.0002 y sería más o menos como esto solamente un mollo para unirte a la pool si no lo tienes óyeme bien si no lo tienes te voy a mostrar también lo fácil que tú puedes conseguir un mollo que de hecho lo están dando gratis y ya esto es todo simplemente le das a crear esta es la guía que ellos te ponen para que tú te puedas unir a su pool o a cualquier pool dice aquí te dice que tu wallet debe estar completamente sincronizada es decir en tu cliente de chía tú tienes que venir aquí a cartera y debe de estar de esta forma debe estar completamente sincronizado y mira que a mí me mandaron 99 mollo que no está mal puedo unirme a otra pool yo solicité uno y me mandaron 99 que más necesita pues mira quien te dice que necesita un mollo y este enlace le das aquí pegas tu billetera en este en esta parte y aquí te van a mandar un mollo casi de una vez donde tú consigues la dirección de tu billetera pues fácil vienes aquí a cartera y esta es la dirección de tu billetera simplemente los copias yo no lo voy a hacer porque ya tengo lo pegas y lo envías y listo ya te llega el mollo próximo paso aquí te dice que crean la pool te dan aquí el como un indicativo de lo que podrías ganar si decides farmear en solitario pero esto lo vamos a poner en español para que se entienda mejor y aquí fíjate que lo que vimos un momento crear los nuevos pero muy fácil puedes hacerlo de dos maneras puedes hacerlo con max max o puedes hacerlo directamente con el cliente de chía tengo un dato importante que decirte en cuanto a esto y es que ya probé los dos métodos probé crear un blog con el cliente de chía y que probé con max max y la verdad es que la velocidad haciéndolo con max max es mucho más rápido si lo compara con el cliente de chía versus max 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 pues con la otra herramienta es mucho más rápido y no está de más decírselo a ustedes porque ya probé las dos maneras y definitivamente por el otro método es mucho mejor pero en caso de que tú quieras crearlo desde por aquí pues simplemente le das aquí aquí a los tres puntitos le das añadir una parcela aquí selecciona el k 32 que es el que yo recomiendo que use pero si tú quieres puedes usar uno más grande pero yo uso el k 32 aquí le pones la cantidad de parcela aquí lo pones si lo quieres en paralelo o en en cola o en paralelo como tú quieras y aquí no tienes que poner aquí le das a mostrar las opciones avanzadas le pones la cantidad de hilo aquí que te pide clave pública o llave pública del conjunto no le pongas nada simplemente después que ya selecciona estoy aquí el número de hilo por ejemplo yo le pongo tres o cinco depende de tu procesador lógicamente aquí no coloques nada aquí pones la carpeta temporal y aquí pones la carpeta final donde tú vas a mandar el plot y importantísimo aquí tienes que unirte a la pur que ya creaste para que ese plot se una esa pur y de una vez de que se cree tú empieces a farmear también puedes moverlo de carpeta no pasa nada si lo mandas de una carpeta a otra solamente debes asegurarte de que el plot esté siempre el directorio de ese disco duro esté agregado que el directorio esté agregado aquí vamos a decir aquí acá que el directorio esté agregado dato importante mire lo bueno de esto en este momento yo estoy farmeando en core pool míralo aquí estoy en línea tengo 1.464 plot y estoy ganando 0.03 chia diariamente pero qué sucede que al mismo tiempo estoy farmeando en la nueva pool estoy en el space pool tengo ya 10 plot creado y ya estoy ganando dinero en ambas pool al mismo tiempo lo único que yo recomiendo es que te mantenga con la última versión de core pool actualizado tienes que hacerlo porque ayer estaba la versión 3.1.0 y hoy amaneció una versión nueva y no estaba sincronizando yo revisé dije ven acá qué pasa porque no está sincronizando y fue que me fijé que entre ayer y hoy lanzaron una versión nueva pero una vez que ya tú instala la versión nueva pues empieza a sincronizar sin problema no tienes que desinstalar la versión anterior ni para el cliente de chía ni para el cliente de core pool simplemente lo instala le das actualizar y lo dejas así y ambas se actualizan sin ningún problema sin necesidad de tú tener que desinstalar o tener que quitar la versión anterior de tu sistema al menos yo lo he hecho así y me ha ido súper bien no he tenido ningún problema hasta este momento y el estar farmeando en ambas plataformas me ha ido bien porque los dos están trabajando perfectamente mira estoy al 100% ya estoy pooling estoy farmeando y ya he creado 10 plot que lo he hecho inclusive con max max antes de irme quiero mostrarte también algo que tiene esta pool y space pool y es que ellos tienen una aplicación me encanta porque la aplicación te dice voy a ponerte la imagen de la pantalla de este lado acá para que tú veas que ya yo grabé un vídeo y ahí muestro cuánto es generado para que tú veas esa dirección que tú ves ahí es esta dirección por él por si tú descarga la aplicación y no sabes cuál es la dirección que vas a pegar para que tú puedas ver tus estadísticas de cuántos pro tiene de cuánta vamos a decir cuántos puntos ha generado cuánto dinero ha ganado pues no tienes tienes que copiar está el launcher id copias esto lo pegas en la aplicación le pones un usuario y ya automáticamente se sincroniza y a través de ahí tú vas a poder ver todo tu movimiento como te estoy mostrando en la pantalla fíjate que dice que ya si le damos dice que yo tengo 0.5 tv by esto yo lo grabé cuando tenía solamente 0.5 tv by aparte de cero punto y he ganado sólo 18 mollo y fíjate que tengo dificultad 1 esto lo más o menos lo hice como cuestión de prueba porque apenas estoy iniciando en este mundo de space pool recuerda también que tú tienes la opción de que si esta pool no te conviene pues tú tienes la opción de cambiarte hacia otra pool es decir no está no estás actado a un contrato y no es obligatorio de que tú estés metido en esta pool fíjate también este es un usuario que tiene 153 tv by y apenas está ganando ha ganado 0.05 y diario está generando vamos a decir apenas 0.02 0.02 y en los últimos 60 minutos fíjate cuánto te dijo es decir que está por tiene futuro porque si tú te fijas con la capacidad que ellos tienen en este momento y los usuarios que literalmente tienen la misma capacidad que yo tengo yo tengo 146 tv by y esos usuarios este tenía 153 tv by y literalmente está ganando lo mismo que yo gano en core pool es decir que mientras más está por crezca puesto vas a garantizar de que tú ganes más dinero porque lógicamente se van a ganar más bloque y si tú tienes la suerte de ganarte un bloque pues ya sabe que 0.25 chias van hacia tu bolsillo y 0.0 y el 1.75 va hacia toda a todos los usuarios y de ese 1.75 a ti te toca también tu parte por el espacio que tú tienes es decir que se gana de dos maneras se gana por el bloque que tú hayas ganado más del 0.75 también te toca tu parte y ojalá que se me pegue un bloque algo que yo nunca he visto en core pool y es bueno que ustedes lo sepan bueno si te gustó este vídeo regálame una suscripción dale like y la verdad es que me encanta que ya tú puedes farmear tanto con tus blogs originales versus con los nuevos blogs y esto no te esfuerza a ti para nada a tener que borrar tus blogs originales de una vez sino que tú puedes ir borrándolo paulatinamente no tienes que ser de una vez y esto es muy bueno porque imagínate el tu crear una cantidad de 1400 blog no es tarea sencilla esto lleva un trabajo súper súper brutal